Música Entre los equipos de Atlético Nacional Kejo Pará de Blanco y Verde y Envigado Kejo Pará de Naranja Kejo Pará de Naranja Kejo Pará de Naranja Kejo Pará de Naranja Los titulares en el equipo de Envigado, en el arco Tomás Fulgos número uno, Sebastián Otero número trece, Zamora Darmia número cinco, Joyber Aspreyna número cuatro, Lucas Rendón número tres, Irán José Cancino número dos, el capitán Sebastián Salas número ocho, Lugares Cobar número diez, Matías Bustamante número once. Lugares Cobar número tres, Matías Bustamante 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 número ¡Gracias! 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 marvelos en Brigadoo 1 Atlético Nacional 0 oliva ¿sabe mas? We are duelos ¡Vamos Rosario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las normas ya tapaste en forma einige grandes premios Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, Secretaría de Hacienda de Medellín, Comisión Nacional, Secretaría de Educación de Medellín, Gracias por ver el video.